Francisco, Rocío y Juan Pablo Mi nombre es Francisco, muy buenos días. Junto a mis compañeros Rocío y Juan Pablo les contaremos que ocurrió un 24 de septiembre de 1812. Hace 205 años el ejército del norte al mando del general Manuel Belgrano derrotó a las fuerzas realistas guiadas por Pío Tristán.